Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto volverle a saludar como cada semana en este su programa Expresiones de los Cabos, de esta sorprendente península de Baja California y de sus mares aquí en México. Hoy le tenemos la tercera y última parte de nuestra aventura en la isla Guadalupe y sus aguas que la rodean, donde además del gran tiburón blanco, Mauricio Hoyo, destacado biólogo e investigador mexicano, nos habla de un extraño cetáceos de cerca de 7 metros de largo llamado sífido y que nunca antes había sido videograbado. Acompáñanos nuevamente a esta remota isla de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero que ahí estaba, ¿no? Entonces, a raíz de eso, algunas gentes que la visitaban, un poquito, no necesariamente mexicanos, gente que venía de California y de otros lados, empezaron a intentar hacer museos con jaulas, con carnada y todo, a ver qué pasaba. Y se empezó a descubrir que había una población importante, interesante y no solo eso, el agua no es tan fría como en otros lugares del mundo, aunque es bastante fresca, pero por el otro lado es agua increíblemente azul y hay lugares muy, muy tranquilos, ¿no? Entonces, se ha convertido realmente en uno de los mejores lugares del mundo para hacer observación de tiburones blancos. También le mostramos cómo el biólogo e investigador mexicano, Mauricio Hoyos, nos habla de lo poco que se conoce de este gran escuadro que habita el planeta azul desde hace 400 millones de años. Sí, de hecho, es reciente lo que se conoce acerca del tiburón blanco en México. Toda la información que se tenía estaba basada en anécdotas o en organismos muertos dando muy poca información acerca de la biología de los animales vivos. Y es que las condiciones de visibilidad de este mar de azul cristalino con temperaturas frías, pero soportables, además de la población de cerca de 200 ejemplares del gran tiburón blanco que aquí se encuentran, han hecho que cada vez más personas tengan la oportunidad de vivir la experiencia, de admirarlos de muy cerca, protegidas por resistentes y seguras jaulas, en lugar de tener que viajar hasta Sudáfrica o al sur de Australia. La isla de Guadalupe mide unos 35 kilómetros de largo y entre 6 a 10 de ancho, con alturas hasta los 1.300 metros y está rodeada de agrestes montañas e impresionantes acantilados. Un reducido destacamento naval de 7 u 8 elementos, una pequeña aldea de aproximadamente 100 pescadores de abulón, langosta y pepino de mar, así como dos técnicos de una organización no gubernamental, son sus escasos habitantes. Designada como área natural protegida en abril del 2005, en esta zona de casi 477 mil hectáreas, habitan decenas de especies endémicas de la flora y fauna, o sea, que se dan solo en este lugar. En las aguas que rodean a esta isla, Mauricio Hoyos nos narra su encuentro con un gigantesco cetáceo desconocido y que pudo videograbar unos segundos mientras monitoreaba a un tiburón blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!